Más pavimentos en Malvinas Argentinas. Villa de Maso e Ingeniero Adolfo Zurdó se unen por el nuevo pavimento de la calle Honcativo. De esta manera se mejora la conectividad de los vecinos de las distintas localidades de Malvinas Argentinas. Premian a Jóvenes de Pilar por un trabajo sobre discriminación y bullying. Forman parte del programa Envión de los Cachorros y presentaron dos videos donde abordan ambas problemáticas. Como premio, el Inadi les montará un aula digital. Logramos traer a todos nuestros grupos de jóvenes de Envión a disfrutar de mucho lo que pasa en este espacio de encuentro digital que permite usar sus talentos y capacidades para realmente crear cosas que impactan sobre la comunidad. Vimos recién un par de videos que presentaron que fueron ganadores de nuestro mejor trabajo local sobre temas de discriminación, maltrato y la verdad que escuchar de la propia voz de los jóvenes en su propio trabajo que pueden hacer cosas que a nivel nacional sean destacadas, la verdad que nos da mucho orgullo y eso les ha generado a ellos y a nosotros un premio, un reconocimiento que va a convertirse en más infraestructura para el envión de los cachorros. Fue un desafío, salió de ellos la propuesta, trabajaron mucho con todo el equipo de modernización puntualmente de Cecilia Luca en lo que fue la edición de los videos en que ellos también los ayuden a despertar nuevos intereses y que puedan transmitir como quizás lo hacen con un mural o con otras cosas, cosas que les pasa a ellos en el día a día. No nos olvidemos que Envión es un programa para chicos en situación de vulnerabilidad entre 12 y 21 años en donde ellos son los que viven todas las cosas. Están trabajando en próximos videos, nosotros adentro de lo que es la dirección de juventud tenemos un eje de empleo joven y arte joven, son dos ejes que se están sincronizando mucho y los talleres de programación están ahí por arrancar y eso es lo que les permite hacer los videos. Así que gracias a también el trabajo mancomunado de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri estamos alineados hacia que los chicos puedan tener un mejor futuro. Y experiencias como esta son fantásticas porque permiten mostrar cómo a través del juego y a través de las temáticas que a ellos les importan como son el bullying, cosas que pasan en el colegio pueden usar la herramienta de la tecnología, primero como una excusa para poder hacer mostrar su mensaje hacer llegar su mensaje, pero de esta forma también ellos incorporan conocimientos mediante el juego. Entonces estamos así despertando vocaciones tecnológicas que en un futuro van a ayudarlos a conseguir mejores empleos y a darles herramientas para la vida. La verdad que muy destacable, así como ayer tuvimos una oportunidad y una jornada de reflexión sobre el tema de la violencia de género, los derechos de la mujer, hoy era una buena oportunidad para que a través de este reconocimiento que dio el Inadi, hablar de los temas de discriminación de los temas a veces de bullying, a veces cosas que pasan entre chicos o a veces entre adultos y chicos que tenemos que trabajar como comunidad y han demostrado con distintas técnicas a veces con pintura de cuerpos, a veces con dibujos y otras técnicas una manera muy original, muy novedosa, muy creativa de transmitir un mensaje fuerte con impacto que nos invita a reflexionar y más que nada a actuar de una manera mejor. Escobar conmemoró el Día Internacional de la Mujer. El Festival de la Mujer Latinoamericana fue realizado en la peatonal Hipólito Yrigoyen de Belén de Escobar y convocó a más de 3.000 personas que durante la jornada disfrutaron de teatro, música, danzas, muestras fotográficas, feria de emprendedores, charlas de concientización y un stand de salud para realizarse chequeos básicos. Pronóstico extendido del tiempo. Hoy la jornada se presentó soleada y la máxima llegó a los 28 grados. Para mañana ya se anticipan lluvias, una mínima de 12 grados y una máxima de 31 grados. Más noticias en la próxima edición de NTV Flash. NTV Flash.